México jugó su peor partido ante Suecia, F. México avanzó a octavos de final del Mundial gracias a Corea del Sur. El tri fue goleado 3 a 0 por Suecia, pero los sudcorearon vencieron a Alemania por 2 a 0. Los suecos avanzaron como primeros de grupo al acumular 6 puntos, los mismos de México, pero con mejor diferencia de goles, Alemania se quedó con 4 y fue eliminado. Suecia mostró un plan claro desde el comienzo del partido. Su intención era ganar en lo físico y por el aire. Una buena actuación de Guillermo Ochoa mantuvo al tri en el partido en el primer tiempo. Las cosas cambiaron en la segunda mitad y los suecos de adelantaron a los 50 minutos con un gol de Ludwig Augustinsson. Las cosas se pusieron peor cuando Héctor Moreno hizo una falta en el área para que Suecia tomara ventaja 2 a 0. La goleada fue concretada en un autogol de Edson Álvarez. El resto del partido fue estar pendiente del resultado de Alemania y Corea del Sur. La fiesta estalló en las tribunas cuando al final Young Won Kim y Heung Minson anotaron los goles del triunfo coreano. Telemundo suspende por tiempo indefinido a Chef James 28 de junio de 2018. Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018. Los datos más curiosos que arrojó la derrota de México ante Suecia. 27 de junio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 aficionados mexicanos cambian el grito de EHHPU por una... 28 de junio de 2018 como los hombres pueden bajar de peso rápido. 25 de junio de 2018 así serán los partidos de octavos de final del Mundial Rusia 2018. 28 de junio de 2018 los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar. 24. Junio de 2018 Colombia vence a Senegal y clasifica a octavos de final. 28 de junio de 2018 los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes. 24 de junio de 2018 Rafa Márquez acusó de mediocres a aquellos que cuestionaron al... 27 de junio de 2018 las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis. 22 de febrero de 2018 Alemania pide perdón con emotiva carta y felicita a México. 28 de junio de 2018 tienes un armario pequeño. Estos cinco productos pueden ayudarte a... 25 de junio de 2018 Mesut Ozil encaró a aficionados alemanes tras la eliminación. 28 de junio de 2018 28 de junio de 2018 29 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 de junio de 2018 30 de junio de 2018 29 de junio de 2018 30 de junio de 2018 30 de junio de 2018 ¡Gracias!